Tú eres un super estrella, la reina de mi vida Tu belleza me atrapa, eres mi perdición En tus ojos veo el brillo de mil lunas Y en tus labios encuentro la dulce tentación Balamos juntos al ritmo de nuestras almas En cada paso siento que me llevas contigo Tus caricias me envuelven en un mar de pasión Y en esta melodía solo quiero ser testigo Eres mi super estrella, mi razón de ser En cada nota de amor te quiero ver Quiero hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!